Arrancan las competidoras, la partida es algo lenta para el 1, North East Star se queda junto al 5, la yegua Crown Desire en los últimos lugares, salta rápidamente por la parte interna, la yegua Kisses Bad Fire, ataca Spicy Box, se acomoda en el segundo, en el tercero Mystified Doll, en el cuarto intenta movilizarse Irresistible Force, junto a ella lo viene haciendo la número 7, la yegua Tiff with Jimmy, más afuera intenta acercarse, la yegua Dancing Mode, dejando en el antepenúltimo lugar a Irish Rose, penúltima para el 5, Crown Desire, mientras que la número 1, North East Star está en la última colocación, 22-1, el primer cuarto de milla, Kisses Bad Fire está adelante con Maya Smith, ataca Spicy Box para el segundo, en el tercero Irresistible Force, en el cuarto intenta acercarse la número 9, Mystified Doll, luego trata de hacerlo por la parte interna, la número 7, Tiff with Jimmy, hace lo propio la número 8, por la parte central de la cancha, cuando van a ingresar ya a la recta final de Santa Anita Park, es la primera de la tarde, Spicy Box por la parte externa, está desplazando, se resiste el 4 por dentro, y trata de volar por la parte externa, North East Star, el 6 está en la punta, Spicy Box con Kendall Sorbox, insiste nuevamente el 4 por la parte interna, pero le gana la Zaina con Kendall Sorbox, ganó Spicy Box número 6, en el segundo el 4, tercero para North East Star, cuarto para la yegua Irresistible Force.